Las unidades académicas pueden realizar la evaluación de propuestas nuevas de investigación en línea gracias al Sistema de Información y Gestión de Proyectos, Programas y Actividades SIGPRO. Para utilizar este sistema, ingrese a la dirección vinv.ucr.ac.cr del portal de la investigación. En la parte inferior derecha de la pantalla encontrará los sistemas de información. Haga clic en SIGPRO. Inicie sesión con la cuenta y contraseña de la unidad académica. Esta es asignada por la unidad de gestión de calidad de la Vicerrectoría de Investigación. En la pantalla principal encontrará la información correspondiente a su unidad, donde podrá consultar las personas investigadoras propias y colaboradoras y podrá ver el nombre, estado y contacto de cada una. También podrá consultar los proyectos propios y en colaboración. En esta sección podrá dar seguimiento al financiamiento de cada proyecto, efectuar reportes presupuestarios, consultas y descargas. Además, podrá descargar una hoja de cálculo o PDF en cada uno de los listados. Podrá ver las propuestas y las publicaciones en el Depositorio Institucional Querua que las personas investigadoras de su unidad han depositado. Este sistema le ofrece la opción de evaluar nuevas propuestas de investigación. Para evaluar una propuesta, ésta debe cumplir previamente con dos requisitos. El proyecto debe estar en calidad de registrado en el Sistema Institucional de Plan Presupuesto, CIPRES, y la Comisión debe haber designado las evaluaciones de los pares externos y contar con sus resultados. En la sección de evaluación encontrarán links de descarga de los documentos necesarios para completar el proceso, tales como guías de calidad y excelencia, ejemplos de solicitudes de personas evaluadoras y agradecimientos. Todos los documentos se encuentran en idioma español e inglés. El sistema le permitirá agregar uno o más pares externos. Debe completar el nombre, área de especialización, correo electrónico y entidad a la que pertenecen. Si desea agregar más de un par externo, el sistema habilitará una columna extra donde podrá colocar la evaluación del segundo par. Posteriormente, podrá rellenar cada criterio con la información suministrada por el par. Además, deberá colocar un comentario o justificación para cada uno de los puntos. En la columna de justificación, recuerde diferenciar los comentarios de los pares correspondientes. Una vez rellenada la información del par o pares externos, podrá rellenar la evaluación del consejo científico o comisión de investigación, de la misma forma en que rellenó la evaluación de los pares externos. Recuerde que la justificación o comentario son obligatorios en todos los campos. El sistema realizará los cálculos necesarios y le mostrará automáticamente la nota obtenida, tanto de los pares como del consejo o comisión. Tras rellenar las evaluaciones, indique el fondo para el consejo científico o comisión de investigación, que optará la propuesta, comentarios y recomendaciones generales y un correo electrónico donde la unidad recibirá las notificaciones sobre la evaluación. Adjunte las actas o documentos necesarios para completar el proceso en formato PDF, hoja de cálculo o procesador de texto. Finalmente, indique el estado del proyecto, ya sea avalado o rechazado por la unidad y confirme que los participantes en la propuesta no tienen compromisos pendientes. El sistema le permitirá guardar el documento, rechazar la propuesta o enviar la evaluación a la Vicerrectoría de Investigación según sea el caso. Si el proyecto fue rechazado, se notifica a las personas investigadoras y se procede a rechazar la propuesta también en el CIPRES. Si el proyecto es avalado por la unidad, debe aprobarse también en CIPRES antes de enviar la documentación física a la Vicerrectoría de Investigación. Si lo desea, puede descargar el documento de evaluación en la sección de Propuestas Nuevas. Una vez aprobado en el CIPRES, podrá consultar el documento en la sección de Propuestas Evaluadas.